La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen de su itinerario a los que traen de la vida No cumple a Dios el jefe, siempre salen los regalos Unos leo traen cementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Fue una barbaridad de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba y él emprendió su camino Y barriparse su cuerpo a buscar a aquel bandido Claro que pide de verme al radio en el que hasta el primer Tú me sorbas a mi jefe y más tarde te lo he planeado Toda la gente del Chaco por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Que agarraron a balazos, el barbarito no tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte Y nos huyó a su marquín para llevárselo al jefe Yo tengo mucho dinero para regalarle un carro Disculpeme usted, señor, que sus presentes son caros Ahora la abuela jefe, ese es mi humilde regalo Hay que dos compas, Carlitos Me compas el seguro para él directamente Gracias